Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así, y te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. La pared del día legada, la mente enfrenta, la gente se ve contenta, pero según esto respeta, por las noches a ti está bien triste, porque el macho que ella ama no es el que la despiste. Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión, a ver si es por casualidad, le derribo una canción, no sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo, y la relación se rodeó. Yo me busco otra novia, ella se busco otro novio, pero es obvio, que le hacen falta las mamas de bollo, una vuelta y te la tollo, como en los viejos tíos, y en Dauble y Colombia esto, ella va triste y vacía, el polimien a tu frente, en el equipo de los tipos, que los chavos que te da, yo te los quito, quiero ni que es la vida, como de San Frankie, y si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir que no es así. No hay que mentir esa sonrisa, el tipo te da de tu peto, vive en mi frisa, tú lo que necesitas son caricias, aunque helado te va a ir a la paz de la delicia, te dan un cuerpo de esos de los que te hermician, tienes todos los lujos, pero dicen que se olvida de los materiales, cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos, no había muchos cabos pero en exceso, Una bella que te espeso de un día de que te estingan los cinco. Es deceso una película, es que los Nachos es más queso. Te lo juro por los pesos que siempre pienso en ti. Y si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que eres así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. La chiquiana, leo, cuidado. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que eres así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si la ves caminando por ahí, de que puede estudiar full. ¿Qué íbamos a hacer en mí con Julio H, el H, DLS3? ¡Wa! 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 Gracias.